¡Vamos! Hoy toca escuchar. Hoy toca escuchar y hoy sí que nos ha mandado la gente. ¡Ojo! Hoy que nos toca... ¡Fununana! Pues Fununana que tenemos esta semanita. Ya tocaba la Fununana, pero es verdad que la gente no había mandado. Y yo creo que la Fununana es como lo más fácil de mandar, Patricia. Sí, es simplemente... ¿Qué opinan sobre esto? Sí, o sea, o a lo mejor matizarlo desde algún punto que os apetezca que opinemos más. Porque ya que opinamos, podemos opinar de cosas específicas. Completamente específicas. Claro, no nos digáis, ¿qué opináis de los boygroups? Bueno, pues puedo opinar muchas cosas, claro. Te hago un podcast sobre los boygroups si quieres. Exacto, pero esto es como más ir al matiz. ¿Habéis visto esto que le dijo no sé quién a no sé cuál, no sé cuánto, no sé qué? A mí no me ha parecido bien. ¿Vosotros qué pensáis? Claro. Van un poco más por ese rollo. ¿Y qué nos metáis en un verengenal? Todo el concepto va por aquí. Sí, entonces os animamos a que si queréis cositas de estas, sembrar un poquito el caos, lo podéis hacer. Está para esto. Está para esto. Si sembráis demasiado el caos y nunca llega a salir vuestra fununana, es porque lo habéis sembrado demasiado. O sea, habéis dicho... Lo habéis demasiado conflictivo. Claro, entonces bueno. Hoy tenemos tres fununanas más. Bueno, una que es fununana o confesión. Que me da curiosidad ver cómo va a ser eso, la verdad. ¿Cómo confiesas algo ya al mismo tiempo? No lo sé. No lo sé. Ahora lo veremos. Pero venga, vamos con la primera. A ver. Hola, buenas. Hoy me gustaría saber qué opináis de todas esas personas que tienen una cuenta de TikTok, de Instagram, cualquier plaza forma en la que se puedan subir vídeos. que se dedican básicamente a crear carteles falsos de tours, hacer capturas de tweets falsos sobre combats, sobre escándalos o cosas de estas y publicarlos en sus perfiles con mayúsculas, colores, exclamaciones y cosas así, captando la atención de un montón de gente que está ultra perdida y que no está comprobando si eso es real. No va a la fuente. Y entonces empiezan a crear rumores, empiezan a esparcir un montón de mierdas y nacen así como las cosas que luego... ¿Te has enterado de esto? Sí. ¿Pero de dónde ha salido? ¿Qué opináis de estos creadores, entre comillas, de contenido? Bueno, creadores. Sí. Creadores del caos. Creadores del caos. Somos un poco creadores del caos, pero nunca llegamos a estos niveles, Patricia. No. Esta gente ya va con la malicia por bandera. Esta gente es la de Jaden en el Bernabéu. Es que a nosotros nos lo dijeron el otro día en el stream. Nos dijeron, no se habéis enterado de que va Jaden al Bernabéu y es como... March. A ver. O sea, quiero decir... ¿Cómo te lo explico? No creo que sea verdad. Ojalá, ojalá yo en ese momento hubiese podido abrir Twitter, meterme en la cuenta oficial de... De cubo. De cubo y decir, hostia, pero... Pero, a ver, es que en estos momentos hay que ser un poco realista, en plan, tú tienes que plantearte dónde estás, quién eres y cómo eres. Si hubieran dicho en otro momento de la vida BTS en el Bernabéu, dices, hostia, pues puede ser y entonces puede que tú vayas a Big Hit y veas BTS en el Santiago Bernabéu. Lo digo en un hipotecífico en el que no estuvieran todos como huevitos. Sí. Eh, pero Jaden hizo hace tres meses, cuatro meses, una gira europea con cuatro paradas en salas de mil personas de aforo y no vinieron a España. ¿Qué te hace pensar que de repente Solleón se ha levantado, ha elegido el caos, ha ido al señor CEO de cubo y le ha dicho... Al Bernabéu. Quiero hacer la Super Bowl en el Bernabéu. Directamente. Punto. Yo, por lo que sea, creo que lo voy a petar. Yo, por lo que sea. Hombre, una cosa que más me gustaría a mí, o sea, sería el primero allí para ver a las super hembras a hacer lo suyo. Más allá de eso, o sea, es un poco putada, pero es como juegan mucho con la ingenuidad de mucha gente. También te digo, eh, se lo curran. Cuando ya llevas mucho tiempo, ya sabes identificar lo que tal, pero a mí me sigue gustando ver en plan cuentas que crean mis information. A mí me gusta, te tengo que reconocer, creérmelo durante un momento, porque además, claro, hay gente que lo hace, se cambia el user, se cambia el este, se pone la foto de perfil de la empresa. Tienen el tic azul. Además, ahora puedes comprarte el tic azul, ¿sabes? Claro. Se lo ponen todo y es como, hostia, tienes que ir como muy, te tienes que meter en la cuenta a ver que efectivamente tiene mil seguidores o algo así y decir, vale, no es la cuenta de verdad. Pero tienes un momento porque el cartel se lo suelen currar, lo hacen con el mismo diseño gráfico que va acorde a las giras o a lo que podría ser, y tú lo ves y dices, hostia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que si vas así un poco como pollo sin cabeza por la vida, te pilla así un día cansado en el metro y te puedes llevar una alegría y luego decir, hostia, joder. Mierda. Joder. A mí me pasa mucho en Twitter, en plan, las cuentas estas que hacen como de... yo no me acuerdo de cuántas hubo cuando hicieron todos los lineups de los programas de fin de año. Sí. La gente se ponía en plan users como el de K-Charge Master y empezaban a poner en plan no sé quién va a actuar con no sé quién, con no sé quién, con no sé quién. Y luego leías y decías, hostia. Y luego leías el Twitter y decías, sois unos cabrones, ¿por qué jugáis con mi ilusión durante 35 segundos que me he dado cuenta? Y a raíz de esto también han creado como los que directamente van al meme y hacen como una noticia real, como si fuese una noticia real, pero al final es como algo completamente absurdo. Sí. Tipo, Won Jung, no, Ive is charting number one now in Korea for the don't give a fuck word. No sé qué, ¿sabes? Pero que tú empiezas leyéndote el tweet y es como, hostia, va en serio. Y luego es como, ah, me la estoy colando. Claro, claro. Es un, te la comiste. Sí, sí, total. Así que bueno. A mí me gustan, pero ¿por qué no me las como? Claro. O sea, porque... Porque me gusta este tipo de humor, ¿sabes? Somos perros viejos, claro. O sea, entiendo que hay gente que no lo hace desde el humor, sino para crear el caos completamente. Sí, y porque disfruta de, a lo mejor, ver una reacción súper exagerada y luego ver su cara de decepción o lo que sea. Esa parte, pues, no me gusta. Pero yo, que ya voy... Ya estamos trotaos. Claro. Es como... Funny, pero... Pero a ver. Casi, casi. Casi. Y entonces, bueno. Lo fuerte es cuando hay algunas veces que es un announcement oficial y es tan trambólico que ni te lo crees. Tienes que entrar y dices, hostia, que es verdad. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, que te anuncian una cosa. Yo creo que nos ha pasado eso hace poco. No, ha habido con... Bueno, ¿qué coño? Con Ive sin ir más lejos, cuando lo vimos, nos chocó, ¿sabes? Pero ya teníamos spoiler. No, no teníamos spoiler. Pero sí hicimos un poquito de spoiler. Muy, muy poco. Pero te quiero decir que son cosas que te llaman la atención y dices, hostia, no es mentira. Sí, sí, no es mentira. Que vienen, que vienen. Venga, vamos por la siguiente. Que vienen los rookies. Vale. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valentín y les traigo mi funo nana porque ayer salió el debut tan esperado de Beomhan, su debut como solista. Y se destacó, pero no por algo bueno, sino que fue muy controversial porque a la gente no le gustó para nada y bueno, a muchos les pareció que estaba muy mal producido, muy mal escrito y nada, esto terminó en el pobre Beomhan, creo que eliminó su debut y subió una versión como en mute, tipo sin sonido y además sacó como un statement pidiendo perdón por sacar esta canción. Así que nada, me gustaría que opinen sobre eso porque fue una controversia muy grande. Esto justo lo hablamos hace poquito. Eso es un viaje. Sí. Es un viaje, ¿qué podemos decir? Por poner un poco en contexto, el Beomhan este... Me sabe fatal por el chaval en blanco. Nos sabe mal, o sea, nos hace gracia la situación porque... Pero por la forma en la que lo ha manejado él. Exacto, se lo ha tomado también como con humor él un poco y tal, entonces pues la forma de reaccionar te hace como un poco empatizar con él y que te puedas reír de la situación. Contexto. Contexto. Beomhan es, bueno, nosotros no lo sabemos especialmente bien, pero es un trainee que al parecer creaba contenido para YouTube, para directos en Twitch y demás, hacía cosas ahí y le iba bastante bien y como que lo compartía todo y demás y como que desde hace un tiempo estaba preparando su debut, si no me equivoco, esto cualquiera no me puede corregir porque esto es lo típico que me he enterado yo, haciendo cuatro scrolls, o sea que no mucho más. Estaba preparándose el debut, le estaba dando como un hype brutal, estaba practicando en plan de baile, todo eso, el baile de hecho está guapo, o sea, está bien hecho el de este, pero la canción tiene una producción dudosa. Al parecer le echaron de la compañía en la que estaba, según nos dijeron, por enseñar unas cicatrices que tiene. Es verdad, es cierto. Y se acabó autoproduciendo y haciendo como todo en plan, o él solo o con un equipo muy muy pequeño y con pocos medios. De hecho, la canción creo que no la ha borrado, pero subió, como él ha dicho, la versión mute, que es solamente la instrumental y la instrumental, pues no está mal, no está mal. O sea, creo que el problema del debut, podéis ir a buscarlo ahora, podéis parar aquí, escuchar la canción y venir a ver qué estamos opinando de esto. Creo que la canción, sinceramente, no, o sea, no es tan mala, pero el tema de cómo está masterizada la voz, con la base, la modulación, los filtros, las cosas que tú le tienes que meter, que un buen productor le mete a las voces, está muy mal hecho. O sea, se siente un poco como si pones la base y yo le doy a grabar con una nota de audio, ¿sabes? Sí. O sea, no está... Está un poco MR removed. Sí, y entonces se siente un poco, a ver, la letra no es la mejor y es verdad que sus vocals tampoco son ninguna maravilla. Tío, hay mucha gente de la industria que se dice abiertamente, no digo dentro del K-pop, sino dentro de cualquier industria que no sabe cantar. Y con retoquitos de ajustar notas, ¿sabes? Suena bien, luego vas a un concierto y dices, bueno, estoy aquí por el show, pero que esta suena bien, o sea que yo pienso que realmente con una buena producción y masterización eso se podría arreglar. Totalmente. Pero lo más divertido fue el post de Instagram con una foto, en plan como una captura a las notas del iPhone, donde ponía, I would like to unannounce my debut. Exacto, quería que nos olvidásemos de su debut. Esto no ha pasado nunca. Esto no ha pasado. Sí. Perdón. Pensaba que iba a ser bueno, tal, yo estaba ahí a mis cosillas. Acabo de ver que no le ha gustado a nadie, entonces, perdón. Nos hizo gracia en ese sentido. Y luego el hecho de que subiese como él, sin voz. ¿Cómo le llamaba? ¿Hot Garbage o algo así? ¿Cómo era? En plan, es que puso además para más sin ríos, en vez de lo de Hot Debut, que suele ser cuando haces el primer stage y todo esto, tal. Era Hot Trash. Hot Trash o no sé qué, sí, sí. Tenéis que verlo, tenéis que verlo. Está subido, el hecho de que lo escribiera así lo hace bastante cómico. Supongo que también quería quitarle hierro al asunto. Obviamente, y así también la gente, coño, fuera bromas, le ha hecho buena campaña. Le ha hecho marketing. O sea, quiero decir, yo ahora mismo sé quién es, no sabía quién era. Y si saca ahora otro debut bien hecho, yo voy a verlo, solamente para ver si este está bien. A ver qué ha pasado. O sea, que realmente, no sé si lo ha hecho a posta, pero le ha salido bien. Genio del marketing. O sea, genio del marketing, total. Y el hecho de que lo haya hecho como con tanta naturalidad el hostia tal y cual, te permite a ti el no sentirte tan mal y poder reírte un poco de la situación. Y empatizas con el artista de decir, hostia, este pobre chaval. Nos podría pasar a todos. Nos podría pasar a todos. Todos somos igual de pringados. Pues ahí está. Tema muy al hilo. Muy al hilo. Vale. Este sí que es una confesión fununana, un poco raro. Vamos a ver. A ver qué nos separa. A lo mejor es una confesión. Bueno, si es confesión, pues nada. Hola, buenas. Vengo a hablar de... Bueno, esta es mi fununana. Bueno, no sé si ya habéis hablado de esto, pero me da igual, la verdad. ¡Habladlo otra vez! Me parece completamente fatal, que el tour de Itzy, en vez de que la gente se haya puesto alegre porque Itzy haya venido a España y haya tenido varias fechas en Europa, se haya puesto feliz diciendo, anda, que a lo mejor viene a los Strykits. No me parece nada bien. Es que me parece completamente fatal. Es que veo un odio generalizado a Itzy completamente enorme. A la gente le ha medio gustado este comeback, pero es que les da igual lo que hagan, que es que, mira, yo lo digo, como mi Itzy, a mí las zapatillas me han gustado. Yo me pongo mis zapatillas on. ¡Punto! ¡Coño! Yo me pongo mis zapatillas on. Vivimos en el día de la marmota. Vivimos en el día de la marmota, Patricia. Es lo mismo que como con Kepler. Itzy es Kepler 2. Vamos a escuchar el segundo audio. Perdonad que se me ha cortado. Y yo entiendo que a la gente no le gusta poner sus zapatillas, que a ella sus gustos. Pero lo que no me parece bien es que por una cancioncita, que en realidad no es tan mala, yo creo que si no hubieran hecho el cambio de concepto de los teasers, la respuesta no habría sido así ni de coña. Pero bueno, ya dejo por enfado. Yo me pongo mis zapatillas on, hostia. Y me parece fatal que por una canción que les haya salido mal, ahora la estén sepultando y saquen lo que saquen, se la pela. Cuando antes iba todo el mundo a full con ellas. Me parece fatal. Pues muy bien dicho. A ver, más que una, la confesión. Era un que si lo digo. Es un que si lo digo con Fununana porque queríais saber qué opinamos de esta situación tan controversial. Voy a decir una cosa. Hay un clip de yo igual de enfadado que ella en internet. Es cierto. Porque esto yo, el día que salió, lo dije en directo. O sea, el día que salió Itzy, al día siguiente, yo salí en directo muy enfadado a decir exactamente lo mismo que esta persona. Entonces, bueno, entiendo que obviamente no todo el mundo ve los directos, pero ella ha pensado lo mismo. O sea, que de alguna forma me hace sentir bien. No estoy solo en esto, ¿vale, Patricia? No estás solo en este barco. Sí. Yo voy a decir una cosa. Las zapatillas no son tan malas, pero es que luego salió Voice Like You. Eso no ayudó. Eso no ayudó. Eso no ayudó. Voice Like You es mucho peor que las zapatillas. Es mucho peor que las zapatillas. Pero mucho, mucho, pero mucho, pero mucho peor. Es mucho peor. O sea, yo lo digo abiertamente. A mí Snickers me chiraba un poco. En plan, no, tal. Snickers en inglés me gusta mucho. Mil likes. Por alguna razón. Mil likes y cambiamos este podcast a Nunu Nana Snickers. Punto. O algo, ¿sabes? Punto. Es que hablamos una barbaridad de Snickers. Hablamos una barbaridad de Snickers. ¿Cuántos años tiene Snickers ya? Cuatro años, en plan. Ya pasó. Somos el meme de The Party in the hour go and he's still here. ¿Habéis visto ese meme? Somos ese meme con las Snickers. En plan, todo lo que han sacado después de alguna forma no vale. No cuenta. Chesair, ¿qué es la polla? No cuenta. ¿Qué es la polla? No cuenta. Sí. Yo es lo que te digo y ya lo dije. Por favor, gente. Snickers era una excusa que tenía la gente como... Tipo, ¿sabes cuando una persona lo hace todo bien y estás deseoso, ansioso de que cometa un fallo para decir? Te lo dije. Siento que con Snickers fue un poco eso. Cometieron el fallo y fue como... Hola, cómo se han descolumpiado tal. Les coincidió con la salida de Ive, de Serafín, toda la tropa. Y fue como... Hola, no sé qué. Y entonces, a partir de ahí es como... Estas lo han hecho muy mal. Estas lo han hecho muy mal. Estas no se levantan. Se levantaban con creces. Destruyeron su carrera. Sí. Se levantaban con creces y ya era como... Uy, qué malo. Uy, qué malo. Y es como... Pero, ¿te has puesto a escucharlo? No es malo. O sea, es exactamente lo mismo que había antes de eso, solo que ahora lo estás viendo desde un prisma distinto. Total. O sea, ¿tú crees que JYP se levanta todas las mañanas y dice me cago en las putas zapatillas? No lo sé. Es que para él en su cabeza estaba bien. Estaba perfectamente. Sí. Yo sigo sosteniendo que ahí hubo jaleo. Y que igual hubiese sido hasta mejor cancelar el comeback y hacerlo con tiempo. Aplazarlo. Y con una canción a lo mejor que se adaptase más a lo que eran los conceptos al principio. Si el plan de JYP de verdad era sacar gente con vestidos y coronas y luego ponerles a bailar sneakers... No lo entiendo. No lo entiendo. Y en cierto modo se merece que JYP una mala decisión le haya costado tanto, ¿sabes? Porque es que no tiene sentido, ¿sabes? Ya. Y si lo quería hacer como una forma de contraste o algo, lo tendría que haber brandeado de esa forma, ¿sabes? Claro, que nosotros teníamos ahí los teasers con las piezas de ajedrez brillantes, los fondos difuminados, ellas sirviendo como unas reinas diciendo, bof, lo que se viene. Y de repente lo que se vino es de Goofy a canción de Disney Channel. Sí. Y que a mucha gente le gustó. Volvemos a lo mismo. Claro. No, pero es que ya no es porque no gustara, sino porque había eso, una discordancia de conceptos brutal, en plan, esto no es lo que debería haber salido. Es que había hilos de Twitter diciendo, explico por qué sneakers es todo una broma de JYP. No, y salió incluso la demo esa que era Speakers, ¿no? Que era o algo así. Había una que era como Speakers y era como mucho más maquineo. ¿No la llegaste a ver esa demo? Había otra. No, era otra demo, creo. No me acuerdo cómo era, pero vamos. Sí, que era en plan de God, si se vienen con esto. Claro, exacto. Pero bueno. Un día más, Midsys. El tema yo creo que está totalmente zanjado ya. No me gustaría hablar de todos los programas, sobre todo porque parece que somos como esta gente que no quiere pasar página en el sentido de reprimiéndose. Es como yo prefiero elegir que ya está, eso pasó y seguimos viviendo, ¿sabes? ¿Crees que somos los Mr. Tartaria y Mickey Mouse empírico de Itzy? ¿Por qué? En plan, tal cual, tío, tal cual. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que venimos aquí a defenderlas y parecemos unos locos. No, no. Esto vuelvo a lo mismo, Patricia. Parece que somos como que de verdad da la sensación de que todo el mundo odia a Itzy y creo que no, pero la gente que le cae muy mal a Itzy hace mucho más ruido que la gente que las defiende. Esa es mi percepción. De hecho, la venta de Madrid no estaba yendo nada mal, ¿eh? La venta de Madrid no ha ido mal. No ha ido mal. A ver cómo acaba, pero iba bien. O sea que, coño, por lo menos es esperanzador de alguna forma, ¿sabes? Yo tengo un hype terrible por verlas. O sea que... Hasta aquí. La fununana... Mandadnos más audios, mandadnos más cosas, mandadnos de todo. Esto es un que si lo digo, ¿vale? Para si a alguien le queda duda. O sea, me gusta que la fununana venga con matiz de lo que yo opino, ¿no? Claro. Que es un poco como el que si lo digo, pero realmente esto se enmarcaría mejor en un que si lo digo. En el que si lo digo al final nosotros también damos la opinión nuestra, pero... La fununana busca más plantear como un algo y desarrollar en base a algo muy específico. Es como tenemos que hacer el meme, en plan de esto de en el colegio, el enunciado, no sé cuánto, la respuesta, tal. Eso sería una confesión. En plan, el Nunu confiesa todo, tal, 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 nosotros, guay, eso, tal, no sé qué. Duro. Duro. Pero, ¿qué si lo digo? Enunciado, medio de tamaño y respuesta media de tamaño. En plan, hay donde coger y hay donde elaborar. Hay que hacer un este, una foto. El de la universidad, pinga, la fununana. En plan, una palabra y luego en la respuesta, desarrollar. No sé si te están pillando el meme, pero... Pero es así. Sí, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Pero para que os hagáis una idea, en plan... Sí. Quien me entienda, entenderá. Perdón, es que estoy muchas horas en internet. Estás demasiadas horas en internet. Yo creo que no te ha entendido ni el 80%, pero bueno, sí. Es que me hace mucha gracia que la denunciada sea pinga, que la respuesta sea un tocho de texto así. El de escribir memes de viñetas, tienes que ser muy específica para que te pillen, ¿eh? Ya. Es cierto. Es complicado. Culpa mía. O sea, yo te he pillado a la mitad. O sea, a la mitad he dicho, ah, vale, está haciendo referencia a eso. Antes pensaba que simplemente estabas haciendo como una plantilla para dársela a la gente, ¿sabes? No, pero también es una plantilla. Sí. Gente, hasta que el podcast... Podcast largo. Podcast largo. No se quejen. No se pueden decir que no. No se puede decir que no. Espero que les haya gustado. Podcast de hablar de conciertos que al final, como lo mencionamos tanto, parece que no tenga como cabida su propio tema, ¿sabes? Claro, pero en realidad sí que lo ves. Y tenemos los anteriores que a lo mejor se han visto un poco eclipsados porque hablábamos de un concierto en concreto o de un festival en concreto y es como que si no te interesa eso, ¿para qué lo vas a ver? Entonces, en este solamente hablamos de conciertos. Solamente. Ponernos vuestra opinión y vuestras experiencias en los conciertos. Si han sido buenas en general, si han sido malas, si os han gustado, si cambiaríais algo, si os sentís muy hostiles con respecto a todo lo que rodea el este, si os encanta, por el contrario, si es una experiencia larga y que disfrutáis más del proceso que de lo que es el propio evento. Si sufrís tanto hasta que llega el día del concierto que acabáis angustiados. Correcto. Todo eso podéis dejárnoslo, os leeremos muy atentamente y cuando podamos os responderemos. Que esto es una cosa que yo, hay veces que cuando tengo tiempo digo, voy a contestar comentarios y me pongo a contestar comentarios del podcast 7. Pero os los leemos, o sea, leerlos los leemos. Otra cosa que sentarse y coger el teclado y hacer... Es que parece que es una cosa muy de responder en cualquier lado. No. No. Tienes que sentarte y poner la respuesta en condiciones. Hay veces que ponen un tocho gordo, yo no le puedo poner jaja así. O sea, eso es como lo típico de hablando con la chavala que te gusta. ¿Cómo continúas esa conversación? No puedes, no puedes. No, hombre, no. Hace falta un poquito de elaboración, un poquito de chichau. Correcto.